Los mejores comentarios del mundo, muchísimas gracias. Si sabes cómo cuidar un cactus, también sabrás hacerlo con las suculentas. Son plantas que almacenan agua en sus hojas, tallos o raíces, lo que les permite adaptarse a ambientes aridos y sobrevivir en condiciones de sequía. Estas plantas tienen una apariencia única y se han vuelto populares tanto en jardines como en espacios interiores. Lo que está claro es que las suculentas son plantas fáciles de cuidar, resistentes y tolerantes a condiciones adversas. Son una familia vegetal muy popular por las encías de sus cuidados y su gran resistencia. Son originales de sonas de sertecas con lo que requieren poco agua y además son perfectas para interior. Y ahora te dikhamus con algunas de las variedades que debes tener conocer o admirar hoy mismo. Son de las variedades que se han vuelto a encontrar en la conferencia. Son de las variedades que hagan a estar en las plantas. Son de las variedades que hagan a ser muy TeamGerda. Son de las variedades que llegan a ser en la primera variedad que se han vuelto a pagar. Son de las variedades que había hecho durante su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!